En este momento no se encontraba clientes en ese piso del hotel, el hotel se encontraba en ese piso realizando las labores de mantenimiento y posteriormente se procedió a hacer todas las medidas que nos corresponde, es decir, hacer el coste de la electricidad, a ir al hotel, evacuar el personal por seguridad de los trabajadores, pero hasta este momento no tenemos otra información. Se encuentran los compañeros de CUP, los compañeros del coparo de la AXI y la coparo especializado que en este momento el hotel, como pueden ver, que si no sufrió un otro tipo de afectación a su sistema vital y nada más que tengamos la confirmación de los compañeros, procederemos a incorporar a las labores normales que tenemos previstas. ¿Y la magnitud de los baños? La magnitud de los baños se suscribe solo a esa habitación. Habitación que, como les decía, estaba fuera de hotel, es decir, no contaba con televisor, no contaba con medios eléctricos, solo tenía lo que es la infraestructura y en lo que se estaba trabajando, que era en ambientación, decoración y movimientos. La magnitud de los baños se suscillean. La magnitud de los baños se suscillean.